La Universidad del Magdalena congregó a 240 emprendedores en la conferencia Impulsa con Facebook y tuvo como objetivo el acercar a la comunidad académica y visitantes a una estrategia que les permita ampliar las fronteras del conocimiento frente al uso del Facebook e Instagram como herramientas para impulsar negocios. Se busca generar un poco de conciencia en el tema del manejo adecuado de redes sociales, que los estudiantes de una u otra manera conozcan cómo pueden hacer un uso adecuado de las redes sociales, cómo pueden potenciar ese uso a través de un manejo comercial de la misma. La idea es hacer todo el tema de fortalecimiento empresarial y darle las herramientas a los futuros emprendedores para que este sea un modelo de emprendimiento en la ciudad. Realmente nosotros estamos llegando a cada uno de los rincones de Colombia, deseamos venir acá porque sabemos que hay muchos emprendedores que nacen de esta universidad, sabemos que también hay muchos en la región que les interesa utilizar este tipo de redes y que pues pueden sacarle el mayor provecho. Las personas pensamos que las redes sociales son solamente para compartir con las personas, para ser amigos, etcétera, sino que también podemos sacarle provecho para nuestros emprendimientos. Colnodo ha llevado esta iniciativa a más de 20 ciudades del país, capacitando de forma gratuita a todas las personas que tengan una idea de negocio, sean emprendedores o tengan interés en aprender a impulsar su negocio a través de Facebook e Instagram. Colnodo es una organización sin fines de lucro, trabajamos hace 25 años en Colombia por el uso estratégico de TIC para el desarrollo, el uso de internet para las comunidades y que esto les permita aprovechar justamente las oportunidades que tienen las tecnologías para el desarrollo social. Bastante interesante porque uno aprende y tiene más conocimientos acerca de cómo posicionar la marca de su, por ejemplo, de mi fundación que se llama La Niña de tus Ojos o de tu negocio, es interesante. Me ha servido muchísimo para entender cómo el proceso de las redes sociales ayudan a que mi empresa surja y tenga un impacto en la sociedad. Con esta actividad, la Universidad del Magdalena siembra emprendimiento en la comunidad académica y visitantes con espacios en los que estudian estrategias para visibilizar sus negocios, impulsar sus ventas, comunicarse con sus clientes para optimizar el crecimiento en sus ideas de negocio.